¡Aleluya! 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 ¡Iraluya! ¡Aleluya! ¡Marlie! ¡Aleluya! 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 ser trastor, porque lo han visto quizás muchos de ustedes, lo han visto a las expectativas en sus lugares en México, no tanto en Puerto Rico, en Puerto Rico se modernizó muy rápido, ¿no? Ya se hicieron americanos rápidamente y ya se tiraron de los demás, ¿no? Bueno, pero sí que lo ven en las películas, muchas veces en muchas de las películas, sobre todo en las películas hechas en el norte de Estados Unidos, de Oregon, ¿no? Hay un trastorno, y van con su coche y todo, ya son modernos, llevan su coche, ¿no? Ya no van andando como van de la hueva o van de atrás, ¿no? Llevan su coche y ahí van caminando un poquito a poco, ¿no? Y ahora que tienen música y tienen el teléfono y todo, ya se han modernizado completamente. Pero los pastores antiguamente sufrían tanto que no sabían las ovejas, es decir, hacía frío y tenían que andar. Tenían frío, hacía calor, tenían calor, y arrañan todo el día. Las piernas se cansan cuando anda uno todo el día, ¿no? Bueno, ese es el pastor que vive con las ovejas. Entonces, mire, porque Cristo quiere prácticamente acercarse a esto, es decir, yo también soy el pastor, que me cuido de mis ovejas, que son ustedes. Somos nosotros, sus ovejas. Somos nosotros, sus ovejas. Y mire lo que es el pastor. ¿Qué se hace por la mañana? Les abre, ¿no? Les abre todas las ovejas para que se hagan una o dos. Si alguna está enferma, se cuida. Se cuida de ella, etcétera. Y además los lleva, un poquito más. Y a veces, antiguamente, pues en los montes pues le había lobos. ¿Y qué come el lobo? Sobre todo, si fue. ¿Qué come el lobo? Las ovejas. ¿Por qué? Porque la carne está más tierna. ¿No? La carne está más tierna. Ahí va. Ahí muerde. Entonces, ¿qué lleva el pastor? ¿Qué lleva el pastor? ¿Qué lleva el pastor? Dos ovejas, ¿qué lleva con él? Un pastor bien duro. Supón que tiene un golpe y acaba con ellos. ¿No? ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Las ovejas, pero las manos a suave, ¿qué más lleva? ¿Lleva alguien más? Un perro. Un perro que lo merece a él muy bien. Pero duro y fuerte. ¿Pero por qué? Porque si viene el lobo, se vea con él. Y entre el perro y el garrote, pues el lobo tiene que escapar. ¿No? Bueno, quiere decir, que el pastor da su vida a sus ovejas. Y Cristo lo dio. Lleva sus ovejas y las cuida. Y se preocupa de cada una de ellas. Que hace una coja, ¿qué hace? Las cuida, las cuida. Ellos llevan el botiquín. Ellos llevan, los pastores llevan su botiquín. Así como llevan su comidita para tener a la muerte de mal, llevan su botiquín para su oveja. Y las cuida. Les ponen ahí una especie de paracato o lo que sea, para cuidarlas, para que puedan caminar a ese despacho. Y cuando no, si son más pequeñas, se las cargan al hombro a ratos. ¿Y qué más hacen? Se los llevan a hacer tales de comer, donde hay hierba buena, donde hay pastos buenos. Eso le preocupa. Que el que subí por el monte, sube por el monte. Que hay que bajar, es que bajar. ¿Sí? O sea, ellos tienen una preocupación tremendísima por las ovejas. ¿Qué pasa por la noche si falla una? Cierra las otras, le gusta la. Coces un perro, lo gastó, le gusta la. Y empieza, como dicen también en la escritura, cuando se ha metido una de ellas en un zarzá. ¿Qué pasa? Pues que la saca como puede, cortándote por aquí, cortándote y por allá, no la saca, le echa la monta y la vuelve. La monta sus nubes y la vuelve. Increíble. Increíble. Ya les va a contar que quina suerte. Había dos ovejas, una vieja y una más joven. Y ahora, desde cuando se juntaban las dos ovejas, la joven y la vieja, ya estoy alto, los mismos días, los mismos caminos, la misma comida, ya estoy alto, me estoy calzando, yo me voy a marchar de aquí, yo voy a llegar a este pastor, pues no hay manera. Claro, y a todas vosotras, que ya me estáis dando, en las narices, me estáis dando, ¿no? Bueno, y ya la vieja tanto, le insistió y le dijo, pues cuida, coge y vete, mira y prueba a ver, a ver dónde va. Y un día la joven, se lo ha hecho con ganas de decir, mamás, aquí se acaba todo eso. ¿Cómo ha sido? Y ya estoy caminando, y caminando, caminando. Bueno, llegó la noche, y faltaba una. El pastor dijo, ¿dónde se habrá quedado esta oreja? Esta vejita joven, ¿dónde se habrá quedado? De ahí ya lo vemos, ¿no? Y el gemido, y gemido, y gemido, y gemido. Ah, pues tiene que estar ahí. El camino, el camino, también ya se había ganado el cho. Enzalzada, saliente, ensacrentada. ¿No? Ahí hizo eso, la montó precisamente en sus hombros, la volvió, al reír, la curó, le dio mejor comida, etcétera, etcétera. El día siguiente la dejó ahí para que ella descansase. Después de algún día más, juntaron la vieja y la joven de nuevo a hacer sus comentarios, como también hacemos nosotros, ¿no? Que de veces hay cosas buenas y a veces no están buenas porque pegan a cualquiera, ¿no? Bueno, entonces comenzó el coloquio y le di a la vieja, bueno, ahora después de todo este, esta hazaña que has querido por ahí, de libertad, que has marchado porque has querido, que has encontrado por aquí, por allá, y te da más ganas de escapar. Y la joven ya le dice, no, 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 no hay mejor comida que la que nos pone y mejor pasto que el que tenemos. Uno quiere la libertad y los hijos de ustedes tienen la libertad. Libres, quieren ser libres. I want to be free. I want to be here. My mommy is on top of me. My father is in the same way. They don't leave me alone. They are destroying my life. They are not destroying your life. They want to protect you. They are like the Christian people. Like God, the Lord, the Jesus. They want to protect you. You don't realize that. Every day we are learning, if you win one, this is for the youth. Every day we are learning something in life. Totally. For a year, for a year, for a year. If you want to learn, you can learn. If you want to learn your mind and you don't want to know what to do with anyone and you think you can you know all the time, both old and young. Well, it's not like that. Because every day we have lessons. We have lessons. We have lessons. And then you go to life Zak and move on. For a year, many young girls change. Only have life. Very old ex and they're going to look at it. Like a young man. And they're going to understand what all the you know Well, it's a little intelligent how many things you know and people or don't Y las responsabilidades son mayores. El niño apenas tiene responsabilidades. Pero el niño quiere ser joven. Ya se queja. El joven se queja. Que tiene que estar concierto y control. Sí señor. Porque si no las compañías se llaman con las apuestas. Y pueden fastidiarlo o fastidiarla. Y dice, ahora pues el señor no quiere estudiarlo. Si yo ni estudias. Tienes que trabajar y trabajar. ¿Cuántas veces no estás ya hasta las 3 y 4 de la mañana estudiando? Viene a los exámenes. Con 6 o 4 de los exámenes al mismo tiempo. Tienes que mirar a ver. Vale, quieres casarme. Le dice que le dice. Y después dice, bueno, me voy a casar. Sí señor, cásate. Ahí llevas un platín tipo de hecho. Que no lo puedes parar, cásate. Pero cuando le casas. En cuanto estás bien. Una ubicación. Y también una esclavitud. Que no lo saben hasta que entran. Por esa puerta. Cuando entran por la puerta. Más en uno y otro. ¿No? Oh my God. ¿Qué te dice? Sí señor, ya te dice. Y por eso cuando tu padre y tu madre te dicen. Oye. Piénsalo bien. Cuando te digan a tu novio o a tu novia. Bueno, no te lo ves bien. Porque si no te funcionan las bolas. Aquí no estás para cortar. Hay más personas en el mundo. Tanto para el novio como para la novia. ¿No? Ah, no, 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 no. Yo que no tengo. Lo llevo aquí. Prepárate. No saben los novios cuando se van a casar. No saben que se engañan en una bolsa. Porque el novio dice. El novio dice. Si mi novia sabe como soy. Yo no se casa conmigo. Pero el novio dice lo mismo. Si mi novio sabe como soy. Tampoco se casa. Escondemos cosas. Han escondido cosas. Y esconden cosas. Porque si no dice. Yo la quiero. Yo lo quiero. Pero si sabe como soy. No se casa. En fin. ¿No? Pues ya son las cosas que vamos aprendiendo cada vez. Y cada día. De jóvenes. De casados. A media vida. Cuando vienen los hijos. Todo esto. Ahora mismo se han vividos. Ahora tienes que sacrificar. Y el chico que necesita. Ya no es tuyo. Ese chico que necesita la familia. Ya lo limpiaba. A ver. Y hasta el dinero que te dan para el coche. ¿No? Hasta el dinero. Está justo, justo. Veinte dólares y nada más. Quería libertad. Encontraste escravitud. Bueno. Y lo mayor es igual. Entonces cuando mayores puede acabar pensándolo un poquitín. Y se va a llevar cambiando. Y se hace más accesible a la vida. ¿No? Esto es una realidad. Bueno. Para acabarles. Vamos al punto de este esencial. Y así lo hayan acabado. Pero no hay que hablaros. Pues no hay que hablarle también tres meses. A ti una, otra ya. O para allá. Hasta el rastro. No hay que escorrer. ¿No? Sí. Después tengo ocho comití. Dicho. A las cinco de la tarde. O sea que es pa. 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 como se cuidan las todas las ruedas tú eres la oveja y eso es la oveja y él se cuida de nosotros muchísimo y una paciencia inmensa y nos lleva y se encamina y no nos deja y no nos abandona y se quedó aquí y murió y se ofrendió con nosotros y es similar a nosotros en la vida de Cristo y en verdad que nos ama en verdad que él se sacrificó con nosotros en verdad que él se preocupa en verdad que quiere estar con nosotros en verdad que realmente me deja la pena vivir con él porque es la paz en la vida hay mucha gente que busca la paz muchos de ellos me llego y piensan que en el dinero van a encontrar la paz que en el poder van a encontrar la paz ese anhelo, esa ansia que llevan por dentro y no es así la paz se encuentra solamente en aquel que la lleva en aquel que la tiene solamente Dios es la paz verdadera y la alegría verdadera encuentran una paz, la armonía y no hay que tener confianza para decirle al Señor mira que tengo sus problemas de dificultades si no me los quitas si a veces no te los quita dame la fortaleza para que yo pueda seguirlos y Dios se te la da si tú de verdad lo pides si tú te das cuenta y reflexionas Dios te la da es decir, este pastor nunca va a todo este es Jesús con unas cualidades muchísimas mejores que cualquier pastor con un poder magnífico y extraordinario milagros hizo mucho pero después de la vida suya que ya salió de esta vida para ir con su padre y aun quedarse aquí los milagros que Dios hace son maravillosos y a miles todos los días Dios se preocupa Dios ayuda es palabra suya no es como palabra esa sino que es palabra suya y cuando Él da una palabra la cumple y eso nos da a nosotros una confianza grande para poder recurrir y defender de un buen amigo que es Jesús no hay mejor amigo que él los demás amigos dicen los adagios dicen el mil uno estos adagios o esténes de chinos son muy sabios el mil amigos uno entonces hay que andar siempre con cuidado y los jóvenes te dicen ah yo a mis amigos los traemos mis amigos y con ellos vivo lo más de feliz prepárate porque de los que tienes no vas a tener ni uno si tienes suerte tendrás uno pero a suertud que le cueste relacionas y cuentes con él o una nada más no los hay apenas los hay el amigo se conoce cuando estás en verdadera necesidad y ahí está para ti ahí es donde se conoce la misma pero cuando veas esas dificultades todos reclinan y se marchan para allá y se dejan solo y eso es lo que tienen tus padres muchas veces alguien después de Dios de ser yo 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 antes de pasar con ese tipo de sufrimiento que te has dejado solo no encuentras tus amigos los amigos que te pensabas no existen y es muy bueno que aprendes porque aprendemos aprendemos con la experiencia cuando aprendemos cuando aprendemos en la misma forma y nos aprendemos en la misma forma que acabamos y sin embargo el pastor la reunió porque la amaba el Señor nos ama a todos pues damos aprendemos con eso para que podamos aprender podamos aprender todos un poquitín la vida real en relación con la vida y en relación con nuestro pastor el Señor entretenido amén 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 amén